¿Tenés la resolución de la caja? Bueno, pero vos tenés Sí, sí, tengo Bueno, anda diciéndome fecha de adquisición qué es lo que dice y todo eso Así lo miramos Fecha de adquisición 30 del 6 del 85 Está bien, ¿y tipo de beneficio? ¿Qué tipo de beneficio dice? ¿Clase de beneficio 12? ¿Eso? No, si es una jubilación ¿Qué tipo de beneficio? Ah, es una pensión ¿Pero directa o derivada? No vas a saber Derivada Derivada, bueno, está bien Vamos a, tenés que ir a la carpeta acá amarilla que dice haber administrativo Sí, ahí fui y cargué Y ahí te tiene que dar igual que tenés la resolución en la ver Sí, eso controlé Bueno, vamos a calcular A ver, cuánto te da la ver El haber de Calcula actualización lo puse Sí ¿Cuánto te da la ver de caja? A ver ¿Dónde dice haber? A ver de jubilación Sí, ¿cuánto da eso? ¿De jubilación correcido? Sí, eso 115.066 ¿Eh? Ok Sí, sí, sí 115.066 ¿Dónde dice de corrección? ¿Qué índice de corrección dice? 2,894 Bueno, el índice de corrección también coincide Lo que debe estar mal cargado son las monedas que vos cargaste Bueno, vos tenés desde Bueno, lo continúo Desde La última, la última, Carlos El último año El último año, fíjate El último año El 84 1395.469 ¿Quién quiere que me diga, doctor? No, yo decía que ahí le veo a Australes Puede ser en el último año Sí Pero también dice pesos ley Y pesos argentinos Y no puede ser Sí, no Por eso está mal cargado Y quiero empezar de cero Desde arriba de todo Está bien El primer año que vos tenés Perdóname 1975 tenés 17.000 Bueno 17.000 así Cero, cero Así ¿Eh? Sí Sí ¿Después? El segundo 77.000 ¿Y el tercero? 183.000 No, no 183 O 183.000 183 A ver Pero acá dice 183 ¿Cuánto tenés en la resolución? 183 No puede ser Si le tenías 77.000 ¿Cómo va a bajar a 183? Bueno 183.000 No Bueno, no Porque hay una diferencia De 183 Y 183.000 Vos me tenés que decir bien No Pero a la situación No es para cualquier cosa Es lo mismo Es para ella lo mismo Cacho 183 es lo mismo Que el 183 Vos sos tonto Vos no te das cuenta Por eso Vos lo estás leyendo bien ¿Eh? Bueno Bueno, o sea Mirá Está así No sé O sea ¿Qué dice? 183 Un punto Y triple cero ¿Cómo se dice? 183 ¿Cómo se dice? ¿Cómo? 183 Vos tenés que El millar No se cuenta El punto del millar No se carga Vos tenés 17, ¿no? 17 puntos Sí 17 ¿Ves? Bueno O sea 77 Debe estar todo En pesos argentinos Porque ves Si yo pongo 77 También me da pesos argentinos El 183 Va a estar bien Los 288 También Después El 80 ¿Cuánto tenés el 80? El 80 Es 3.150 Comas Ahí 3.150 ¿Ves? O sea Los El punto del millar No se cuenta Lo pones corrido Sin ni punto Ni nada La coma Es la que se carga acá ¿Estamos? ¿Entendiste o no? Sí, sí, sí Entonces Bueno, entonces El 81 ¿Cómo sería el 81? 7.131 Muy bien Ahí Ahí cambia Y acá sería El 82 ¿Cuánto sería? 14.452 14.452, ¿no? Sí Bueno El otro 65.088 Sí Bueno Y el 84 Y el 84 395.469 Ahí ¿Ves? Todo empezó Argentino Ahora sí Hay todo Una relación ¿Ves? Que está toda La misma moneda Todo Y acá te da Más o menos ¿Ves? 400 600 Ahora vamos a calcular A ver si llegamos A lo mismo Pero le daba 115 La vera inicial ¿No? Sí Ahí ves que te da igual 115 115 Ahora sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero déjame leer Hay que saber leer Esa cosa vieja ¿No? Si querés saber hoy Vas acá a evolución Bueno Ahí pasó a evolución Sí Bueno Acá te dice 36 años ¿Cuánto tendría A hoy? ¿Cuánto tendría que estar ¿Cuánto cobraría? O sea ¿Esto sería el reajuste? No Esto no es el reajuste No, no Esto es lo que El administrativo El administrativo Que supuestamente Cobraría 23.000 pesos Es el mínimo Cacho Sí Exacto Queda en el mínimo Después chequearte Hay que chequear Si cobrar el mínimo O no Pili Escúchame Pili Hoy estaría cobrando Con ese arranque De allá arriba Hoy en este momento La persona debería Estar cobrando el mínimo No sé si vos lo sabes No, no sé No tengo que fijar ¿Cuánto está cobrando? Bueno, seguí Carlos Seguí La persona cobraba Más del mínimo Hasta que fallece Ves acá dice A ver puro 906 Cuando el mínimo Era 596 Pero después Como fallece Ya le agarra el mínimo A la persona Por eso es que cobra El mínimo Hoy la viuda ¿No? Está bien Pero Cacho El haber se lo baja Se lo baja El haber Ah, se lo baja Está bien De 906 A 634 Que le hace El 70% Está bien Le tendría que hacer Quizá el 75% Porque la ley No, ella le puso El 70% Por eso Ah, no Bueno Porque es dependiendo La fecha De cuando fallece Va al 70% Ah, sí, sí ¿La fecha cuál es? Después del 2007 Sí, después del marzo El 2007 Creo que es el 70% Si no me equivoco ¿No? ¿Eh? ¿Marzo del 2007? Sí, sí Por eso Le puso el 70% El mismo programa Te lo dice Exacto Por eso debe ser Que le puso 70% Bueno Ahora para hacer El reajuste Te vas a la carpeta Esta amarilla Ves que dice Reajuste judicial Ahora que sabés Que está bien cargado Sí Claro Carlos Déjame decirle algo A Pili Escuchame Pili La ventaja Que tiene Hacer el cálculo Administrativo Y ves que te coincide Es que Como lo viste vos Haciéndolo con Carlos De esa forma Corregí los errores Que puede haber En la remuneración Y ahora la remuneración Está bien cargada ¿Se entiende? Claro ¿Está? Es como hacer El haber de caja De la ley 24.41 Viste que siempre les digo Hagan primero Como lo hace el ANSES Para ver si coincide Acá es lo mismo Una vez que coincide Ya En vez de hacer Un reajuste Claro Cuando te coincide El haber inicial Administrativo En ley vieja O en ley nueva Te quedás tranquila Que la remuneración Está muy bien cargada Gracias por ver el video